Primero que es un taller emocional desde que inicia a aquí también. Si bien va a estar dividido en dos instancias, una por la mañana, que es donde se le brindan las herramientas técnicas, económicas, que ustedes van a necesitar para desarrollar o poner en marcha una intervención que quizás a ciencias están gestando, también a la tarde van a tener todo lo que es trabajo de emociones, vínculos, comunicación, con un apoyo que va a tener que trabajar todos los sábados después del mediodía. Pero ¿por qué digo que es de junta a junta más nacional? Porque vamos a trabajar con los seres que son emprendedores o futuros emprendedores. Y es una de las probabilidades principales y sensuales que van a necesitar para ser emprendedores. Muchísimos tienen que tener las dos patas, ¿no? Hay que emprendedor, porque para ahí podemos salir de un montón, tener toda la parte técnica, pero si nos falta el otro quedamos a la mitad del camino. O a veces se nos piensa un poco de lobo, a quién no les pasó, que me escuchaba y yo, 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 y yo que estamos reuniendo. Siempre que hablamos de este premio, particularmente me emociona mucho, es muy emocionante. Si les tuvimos la posibilidad de conocer y trabajar con Mariel, sabemos cómo era su manera de trabajar, su visión isimilada para la comunidad, para toda la comunidad. Ella fue la primera directora de la Universidad Pilar, quien estuvo todo esto, quien realizó todo el dibujo, quien se movilizó para brindar diferentes talleres, que brindaran acá muchas oficios, que dieran una visibilidad distinta a cada persona. Tanto a aquel que quería preguntar que necesitaba tener una seguridad laboral, que necesitaba poder comercializar algo, hacer algo para ayudar a su familia, como a gente que también necesitaba el espacio de un pueblo. Que quizás no necesitaba la cantidad económica, pero necesitaba un espacio donde poder compartir. Ella fue fundadora en eso, fue quien movilizó y dejó su vida en ese trabajo. Con Margarita, su hija, que creo que lo hablen hoy, se me sabe que lo hablen hoy en general, pero seguramente hoy más tarde, se planteó la posibilidad de hacer esto que quedara y caminar en el tiempo. Esto se creó a través de una ordenanza, fue aprobada por todos los consejos de los integrantes, en donde se estableció la posibilidad de, a través de la Universidad Popular, acompañar a los aprendedores como ustedes, que hicieran la capacitación aprendiendo en realidad y poder acompañar a ustedes del municipio con materiales o herramientas que aporten a los aprendiendo de ustedes con un valor a lo que se utiliza la ordenanza. Ese valor varía todos los años, ¿no? Este año, para que ustedes sepan, el valor de la premiación va en discreto 20.000 pesos y los 100.000. ¿Por qué esa diferencia? Porque la ordenanza establece que es de 2 a 10 sueldos mínimos, categorías y de 3 iniciales. De base a eso, y al último aumento de sueldos, se toma para hacer la permisión. No se da dinero efectivo, sino, bien como lo establece la ordenanza, se compra materiales o herramientas para hacer un rendimiento. Y el rendimiento, lo que ustedes van a presentar en el proyecto, si bien puede ser un rendimiento que ustedes ya tengan, que ya comenzar, no necesariamente tienen que estar en funcionamiento. Más allá de lo que ocurra en estas dos jornadas de capacitación, yo lo que les digo es que se animen, se animan a presentar ese proyecto que a veces nos da un poco de miedo presentar el principio total, somos tantos, yo no sé, hay otros proyectos que son tan lindos y siempre está ese miedo rondando. Y la verdad es que es una oportunidad re linda, re linda, porque es mucho dinero para ese rendimiento de ustedes y además es el honor de lo que significa este premio, que va más allá de tener esos materiales y esas herramientas y esas herramientas, sino que lo que se hace todos los años al entregar este premio, que va más allá de los militares, el espíritu de la Universidad Popular, con su primera directora, con ayer, y que tiene que ver con eso, con brindar distintas oportunidades, con el empuje, con el alumnarse, con el intentar como sanitario de todos los niños. Bueno, yo les agradezco un montón que estén acá, perdón si les hicimos un poco extenso, y no me quiero olvidar, no sé si hay alguien más, pero si les pidieron una manera, una amiga participó del premio hace poquitos años, que también es un premio que lleva muchos años, y María fue la segunda persona que recibió premio para el emprendimiento. Gracias. Yo ahora vine como ya a la vecina, 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 pero bueno, la verdad que fue una experiencia buenísima, estuvo muy bueno, me abrió mucho la cabeza para un montón de cosas que tenía de mi proyecto, y después en el término, obviamente, de la vecina, para hacer un montón de cosas más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y los dejo para que puedan continuar con la jornada. Tengan en cuenta que para presentar el proyecto, sí, bien, como está establecido la amenaza, es condición que se cita ayer, o sea, que están presentes en los cuatro módulos que van a tener estos dos sábados. Todo eso, por favor, inflen ese globo hasta que sientan que está ahí, con todo lo de ustedes puesto ahí. Pónganle toda la emoción, todas las ganas, todo el deseo. Muchas gracias. ¡Nos vemos! Este globo es mi deseo, este globo es mi deseo, este globo es mi deseo. Este globo es mi sueño. este globo que los va a llevar a ustedes a donde quieran llegar acuérdense que al emprendedor el techo se lo ponen solos no hay techo chicos están ustedes en ser capaces de ser flexibles, de cambiar ideas de que si yo me estoy diciendo pero no, esto no es para mí a ver, ¿por qué pienso que no es para mí? ¿en dónde? ¿quién me lo dijo? ¿de dónde saqué que esto no es para mí? ¿por qué yo estoy pensando eso y no puedo pensar lo contrario? por favor, empecemos a reflexionar sobre eso entonces, enamórense de ese globo por favor, abrájenlo este globo es el sueño no tienen vergüenza abrájense de ese sueño lo que dije bien pasen más al centro porque no van a poder si no cuando estén todos lo suficientemente enamorados y compenetecidos ¿a quién te le rompió? está acá este es mi sueño bueno, ahora traten, a ver traten de tener un espacio entre todos ustedes porque ahora sí enamoradísimos de ese sueño van a tratar de ver qué es lo que tienen que hacer para que este sueño pueda estar con ustedes y yo pueda caminar con mi sueño pueda caminar con mi sueño y pueda dar vueltas con mi sueño y pueda dar vueltas con mi sueño a ver se les puede escapar y alguien se los puede pisar tienen que ser cuidadosos con su sueño el sueño es sueño al sueño eso es muy interesante traten de moverse rápido al espacio dale fuerza dale renda bien te muero nom demek ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Le va acá y yo camino espacito, pero mi sueño empieza a crecer, y entonces ya hay que las piernas no puedo, y entonces ya hago, lo tiro. ¡No te saco! 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 ¡Gracias!